Quinceañera, quinceañera ¿Ya damos paso al baile? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Órale pues Vamos a echarle, vamos a echarle por ahí las semitas Ojalá que se diviertan amigos, amigas, amigos, amigas La música, la música de Trío Legendarios en esta noche Vamos abriendo pista en esta bonita noche Ya está la cantina lista Recuerden que lo que salga es a beneficio de la iglesia Así que amigos, amigas, amigos, amigas Se llama María Chuchena ¡Vamos a bailarlo! Vaya agarrando pareja en esta bonita noche ¡Vamos a divertirnos! ¡Gracias! 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 Vamos bailando, bailando La música original de Tres Legendarios Al estilo Hidalgo ¡Viva los amigos! De allá de Palo Verde, bienvenidos, bienvenidos, hombre Bienvenidos, bienvenidos, amigos, amigas Bienvenidos, vamos a pasarla bonita esta noche Vamos a divertirnos, vamos a pasarla de lo mejor Eso, ahí está, ahí está Y mero es Órale, vamos a darle amigos, amigas Para que se la pasen bonito, se la pasen de lo mejor ¿Sale? Les enviamos la música, la música huasteca para ustedes Para que lo bailen así como ya saben Órale pues, vamos bailando muchachos Vamos bailando muchachas Me parece que la entrada es gratis, ¿verdad? Nada más el consumo de la cerveza Vamos a echarle ganitas muchachos Vamos a echarle ganitas muchachas Recuerden que estamos en un evento familiar Los 15 años de Lisette Velázquez Vamos a llamar a los guapangos, los guapangos Para que se vean animando a bailar Se llama La Azucena, La Azucena Bella ¡Vámonos! ¡Aremareja, aremareja! ¡Vamos a divertirnos, a pasarla de lo mejor! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! Si supieras que llorando Se calmarían mis cenotos Si supieras que llorando Se calmarían mis cenotos Y yo me viviría penando Con lágrimas de tus ojos Con lágrimas de tus ojos Las penas que tú me has dado ¡Ey, ha! ¡Oh, oh, oh! ¡Cimera, cimera! ¡Cimera, cimera! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Este es el sol! ¡Este es el sol! ¡La hermosa Azucena Bella! ¡Este es el sol de mi amor! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Anímese, anímese! ¡Aquí se ve la estrella! ¡Se le pone resplandor! ¡Los versos de una doncella! ¡Y diciendo con amor! ¡Esta es la azucena Bella! ¡Esta es la azucena Bella! Tú piensas como mujer Yo pienso como Dios mana Tú piensas como mujer Yo pienso como Dios mana Tú me tienes que querer Mi chaparrita del alma Y me tienes que entender Antes de que salga el alma Yo pienso como mujer Mi chaparrita del alma Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Pues este es el sol, la hermosa es su cena bella Este es el sol de mi amor, anoche me vi con ella Anímese, anímese, anímese Mira que chulado, que chulado bella Andele pues amigos, amigos, amigas Vamos avanzando con más temitas para todos ustedes Para que sigan disfrutando de la música de Trio Legendarios Avanzamos con más música, con más suenecitos, más guapaguitos, más rancheras Para que sigan disfrutando ya, ya casi el año nuevo, verdad Ya casi 2023, compadre Ya casi, ya casi, ya le vamos pegando el 2023 Gracias a Dios, un año más, compadre Vamos a echarle por ahí más temitas Queremos que se diviertan, que la pasen lo mejor en esta bonita noche Recuerden que estamos a punto de iniciar el año 2023 Y que gracias a Dios estamos trabajando en los 15 años de nuestra amiga Lizeth Velázquez Así que vamos a llevarle más temitas, más temitas en esta bonita noche Queremos que se diviertan al máximo, compadre Se llama, se titula Los Temitas Rancheros Se llama, ven a buscarme Vamos a bailar la música 100% huasteca Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espera sin rencores Mi tristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma jamás se puede olvidar Por ti perdí hasta la calma Y no me puedes amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma jamás se puede olvidar Por ti perdí hasta la calma Y no me puedes amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Vamos a llevarles más semitas, más semitas en esta bonita noche Queremos que se diviertan Que la pasen de lo mejor con sus amigos, con sus familiares En especial la familia Velázquez En esta bonita noche compadre Así que les llevamos los demás Los demás rancheritos compadre Se llama Morena Morenita Morena Morena del José Gros Regálame un besito, siquiera pa'l recuerdo Morena Morena Morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy ahora Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré ¡Ay mi amor! Si acaso en el camino Me hay una gana a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Si acaso en el camino Me matan de un balazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Llevamos Otro temito para que sigan bailando Para los amigos que se encuentran todavía Fuera de la cancha Anímense a bailar Anímense a bailar Amigos, amigas Recuerden que es un evento familiar La entrada es gratis Así que vamos a llevar Los emitan, los emitan, los emitan Las polquitas Váigase animando En esta noche Se llama El circo No la suelden, no la suelden Como dice, como dice Música ¡Abrácele, abrácele! ¡Abrácele, abrácele! Y también para Palo Verde, por ahí los corridos De una vez lo vamos a ir complaciendo Nada más hay un poquitito menos de jarana Un poquitito nada más Vamos a complacer los temas del corrido de los Pérez Se lo enviamos con mucho gusto ¡Abrácele, abrácele! ¡Abrácele, abrácele! ¡Vamos a bailar! ¡Hora es cuando, hombre! En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también En jueves 20 de abril Como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Dieron vida en caballos Y perdieron su dinero Fue un morillo de luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Conplacemos los corridos en esta bonita noche Para que siga bailando Y también para que se eche una cervecita Compadre, bien fría Allá en la cantina Recuerden que lo recaudado Es a beneficio de la iglesia de aquí de La Soledad Así que, ahora sí Vamos a tomar con provecho Vamos a escuchar en los corridos Los corridos se llama El Dorado De un color dorado claro Más bien tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios servicios que toquí Pero no miro al Dorado Que de todos fue el azote Lo cedió Lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos los billetes Con el Dorado Con el Dorado ganaron Arriba la chole Arriba la chole Arriba la chole Le apostaban Le apostaban mil millones Con el Dorado Con la puesta En carrera clandestina En carrera clandestina Llegaba primero Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al Dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Andale pues amigos Complaciendo Los corridos Para la chole Y para los amigos De Palo Verde Andale Saludcita Saludcita Los que están tomando Bien, bien bailado Vamos a complacer Orale, orale Más temitas Más temitas Vamos a echar un guapango Y ahorita echamos La de Ojitos Cafés Andale Otro guapangazo Para que sigan bailando Amigos, amigos, amigas Se los complacemos Se llaman el guapango El ranchero potosino Para que lo bailen Andale pues Vamos a bailar Amigos, amigos, amigas, amigos En esta bonita noche Para salir el lucero Canta el pájaro silvestre Canta el pájaro silvestre Para salir el lucero Se ve llevar el ranchero A la cintura el machete A la cintura el machete Va a trabajar al potrero Arriba la chole, arriba la chole Por ahí va a trabajar Ahora vamos El ranchero es campesino Que su tierra la labora Que su tierra la labora El ranchero es campesino Así será su destino Porque ilumina la aurora Porque ilumina la aurora La tierra de un potosino A veces este ranchero Siente grandes ilusiones Siente grandes ilusiones A veces este ranchero Carrera para calzones Miraviento hasta el sombrero Miraviento hasta el sombrero Voyendo a tocar los zones ¡Gazo! Este sona todo darlo He inventado un panadero Este sona todo darlo He inventado un panadero Todos le querían comprar Pero no traían dinero Todos le querían comprar Pero no traían dinero ¡Arriba la pañada! ¡Arriba la pañada! ¡Uh-huh! ¡Cibero! ¡Cibero, Cibero! Necesía el panadero, vengo de boca de león Necesía el panadero, vengo de boca de león Y el que no traiga dinero, que empeñe su cinturón Y el que no traiga dinero, que empeñe su cinturón ¡Órale, que se vea que trae ganas, hombre! ¡Puro sonido, unicornio! ¡Al saludo! Ahora me siento contento que me acompañe a bailar Ahora me siento contento que me acompañe a bailar Y como agradecimiento dígame que va a tomar Y como agradecimiento dígame que va a tomar No te rajes, costeco ¡Vamos, pitují, bailando! ¡Pero qué excelente ambiente aquí en la chole! ¡La chole, la chole, la chole! ¡Arriba la chole, hombre! ¡Eso es todo, compadre! Ya parece que vamos calentando pista Y arriba la familia Bautista, ¿verdad, viejón? ¡Eso es todo! ¡Saludcita que este y que el otro! ¡Saludcita de la buena, compadre! ¡Órale, continuamos! Ándale, avanzamos con los saludos para Brian Producciones Directamente desde el Estado de México Ándale, pues, para todo el mundo Ándale, los invitamos a seguir su página Con más de 100.000 suscriptores Y hay por ahí que nos... En un video que nos presuma su placa ¿O ya lo hizo? ¿Ya? Como que lo viva, pero... Los invitamos a que sigan su página Una cumbiecita para el viejón Ándale, se la vamos a complacer La cumbiecita para todos ustedes, amigos Para que sigan bailando Se llama Rosa Valencia, amigos La cumbia ¡Vámonos a bailar! Vamos a bailar, amigos Vamos a pasarlo bonito ¡Vámonos a bailar! Rosa Valencia, mujer hermosa Duerpo de Dios, amor, García Rosa Valencia, mujer hermosa Duerpo de Dios, amor, García Todo sé que me pasa cuando tú me besas Todo sé que me pasa si te veo bailar Todo sé que me pasa cuando tú me besas Todo sé que me pasa si te veo bailar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia tú eres mi enganto Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi enganto Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas No deje de sonar mi guitarra Vamos a bailar, vamos a bailar Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi canto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deje de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deje de sonar mi guitarra Solito, así, así ¡Vamos, bailamos! Así, así, así Oye, qué sabor Oye, qué sabor Qué chulada, qué chulada ¡Vamos, derruébate! ¡Vamos, derruébate! ¡Vamos, derruébate! ¡Vamos, derruébate! ¡ww, derruébate! ¡Vamos, derruébate! ¡Vamos, derruébate! ¡Vอย, derruébate! ¡Vamos, derruébate! Oye, qué sabor 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 Ahora pues, ahí están los saludos Los saludos, vamos a echarle más guapango Más guapangos, más zonecitos de todo De todo, un poquito para que se sigan divirtiendo Más zones, más zapateados En esta bonita, bonita madrugada Compadre, vamos a echarle por ahí más semitas Y vamos a ver qué quiere por ahí las damitas Claro que sí, vamos a ver un saludo Para doña Patti Que está vendiendo ahí en la cantina Para Patricio Bautista, dice doña Patti Saludos, con mucho gusto les saludamos Desde aquí del escenario Para todos ustedes Estándale también para el gusano y el cepillo Dice un corridazo Se lo vamos a complacer Por ahí le pegamos Uno y otro, compadre El de Ezequiel Coronado Se la miramos Órale pues, vamos a echarle por ahí Los temitas, los corridos En esta bonita noche Vamos a bailar Se llama Ezequiel Coronado Amigos, amigas Los invitamos A bailar esta noche Los corridos Para todos ustedes Se llama Ezequiel Coronado Para toda la gente de La Chole Y también de Palo Verdes Alrededores A lo que pueda Se la miramos Primero hicieron la yunta Y pegaron Y pegaron la carreta Fueron a traer ropa Muy dura Muy dura estaba la seca Las vacas Las vacas en el corral También llevaban a traer ropa También llevaban pistolas Y nunca sigo al pueblo En el pueblo Están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día 7 de mayo Un día 7 de mayo Ramón estaba tomando Ramón estaba tomando Se acabaron a traer ropa Se acabaron las palabras Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí para la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Vamos a llevarles otro cachito Otro cachito de corrido, compadre Vamos llevándole los corridos Los corridos en esta bonita noche Se vale abrazarla Se vale bailar bien bonito, compadre Le llevamos a unos corridos Se llama Luis Pulido ¡Órale! Y allá del rancho a las peñas Les traigo un nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quién se iba a imaginar Que lo mataría un amigo Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado Le hacía señas a la novia A veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Queriendo aliviar las cosas Luisito Si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Por eso no se juega Compadre Unido se avienta un grito Que se oye En el rancho entero A mí la embrague me encuentra La quiero Porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balas O se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido Y echó sangre por la boca Antonio Tomas herido Pero por poco Y le toca Pulido Perdió la vida Antonio Ganó a la buena Así acababa Siempre el hombre Que sea Mujer ajena Ándele pues amigos Complacidos Complacidos Con los corridos Que estaban solicitando Sale Por ahí tenemos otro saludo Compadre A ver vamos a darle Órale Gracias por los saludos E igualmente feliz año Vamos a complacerlos Con el campesino El hijo del costaludo Sale Ahí para el amigo Que nos mandó el saludo Para trío legendarios Muchas gracias Igualmente sale el costaludo Y el campesino compadre Están solicitando Órale pues Vamos a complacerlos Los temitas Los temitas en esta bonita noche Que bueno Que bueno Que andan bailando Nosotros muy contentos Muy felices De regresar A estas bonitas tierras Y claro De estar recibiendo El año nuevo Compadre Aquí en este lugar Órale Estamos recibiendo El año nuevo Acá de este lado Ni modo Ni modo Así en la vida Del músico Siempre nos toca Andar chambeando Ándale Saludos para La Palma Tepehuacana Guerrero Y también 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 para Para la familia Baltazar Dice De La Palma Ándale Con el corrido De Chuyo Mauricio Ahorita se lo complacemos Y también para Xochiatipa Tlahuiltepa Hidalgo Ándale pues Para los amigos De Xochiatipa Tlahuiltepa Hidalgo Los saludamos Con mucho gusto Mañanita Primero Vamos a estar ahí En el venado La Huiltepa Dándole con todo Comenzando el año Con trabajo Como se debe Ahora pues Compadre Vamos a echarle Por ahí Los temitas Los temitas Que están solicitando En esta bonita noche Se los enviamos Para que sigan bailando La gente Que los solicitó Lo complacemos Se llama Se titula El Campesino Eso Para el pareja Vamos agarrando pareja Vamos agarrando para el hombre Estamos en los 15 años De Lisset Velázquez Ánimo 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 Ángel 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 Ahí van los policías Para el Brian Junior Ánimo Ángel 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 Ahí fue los amigos del trío Conquistador ¡Bárame muchachos! ¡Arriba el algodón hombre! ¿Dónde anda la gente del Naranjal? ¡Ánimo! ¡Arriba el acholes! ¡Va a ir para la familia de Regino! ¡Ahora viejón! ¡Los amigos de San Rafael! ¡Y para Doña Patti! ¡Sáquenla si es fría, si es fría, hombre! ¡Sáquenla si es fría, hombre! ¡Sáquenla si es fría, hombre! ¡Sáquenla si es fría, hombre! ¡Dónde anda la familia Velázquez! ¡Dónde anda! ¡Dónde anda! ¡Ahora Paco! ¡Le llevamos los semitas en esta bonita noche! ¡Para que sigan bailando! ¡Sigan disfrutando! ¡Y arriba las mujeres solteras, hombre! Si hay, si hay, como dos, tres, cuatro, cinco Y hasta diez, ya compadre Te llevamos los amites que están solicitando Se llama, se titula El Hijo del Costaludo Con la suerte Ahora Saúl La suerte Que bonito, que bonito Por alegría Ahora Pitujo Echale el perfumazo Puro Producciones Suraya ¿Dónde está la gente? En el Palo Verde Arriba la chole, hombre ¡Vámonos! 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 Rasa ¡Buzzle! ¡No pierda el paso! ¡No pierda el paso, hombre! ¡Bien bailado, bien bailado, bien bailado, bien bailado! ¡Eso ya! ¡Vamos calentando ahora sí! ¡Ahora sí vamos calentando motores! Están bailando desde niños, niñas hasta los de 70 y más Dijeron por ahí va compadre ¡Vamos a echarle por ahí más semitas! ¡Continuamos la música! ¡Dentro legendarios para todos ustedes! ¡Amigos, amigos, amigas! ¡Vamos compreciéndoles a Lucita los que están tomando! Por ahí está la cantina con cerveza bien fría Recuerden que lo recaudado es para la iglesia, ¿verdad?